Que mamo' pa' la gozadera full baby Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, ¿Cómo haces lo suyo? Tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' toda la peba que se pone fabiosa Es tan peligrosa con la azul baritosa Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, terremoto